Hace algunas semanas, en un programa de televisión norteamericano, decidieron jugarle una broma a los niños. En el marco de la celebración del Día de Brujas, le pidieron a los espectadores que le dijeran a sus hijos pequeños que se habían comido todas las chucherías recolectadas por ellos en la noche de brujas, para luego grabar un video con sus reacciones. Como el equipo creativo del Sancocho TV es muy compasivo y condescendiente, no quiso hacer algo parecido a una campaña de grabar niños venezolanos recibiendo más malas noticias de las que tienen que escuchar normalmente, así que decidimos utilizar las reacciones de los niños gringos y suponer que estos eran venezolanos. Y así es como recibieron los niños venezolanos las siguientes malas noticias. También les tenemos como reaccionarían algunos políticos venezolanos si fueran niños recibiendo malas noticias. Oh man, I'm gonna eat it all. I'm gonna eat it all. Jimmy Kimmel said I should eat all your candy. Ok? Ok, I'm gonna eat it all. Yeah, I'm gonna eat it. Ok, this is for me. Let's see. Jimmy Kimmel said I should eat this too. Ok. Ok, the value. Daddy and I ate all of your candy. Por supuesto, también como reaccionaría un militar recibiendo malas noticias si fuese un niño. I hate all your candy That's okay